Estoy a punto de comer escorpión, tarántula, cucaracha, de agua dulce, ¿verdad? Gracias, gracias. Cucaracha de agua dulce. A ver, pon la cara que tenías antes. Oye, voy a comer todo eso ahorita, ¿eh? Así es que, a ver, vamos a darle, bueno, también grillos por acá. Estos son grillos grandes, voy a comer un grillo grande, un poquito de grillos chiquitos. Estos son gusanos, ¿verdad? Gusanos. Estos son gusanos también. De cocotero, de árbol de coco. Ah, ok. ¿Gusano de árbol de coco? Ok, perfecto. Y bueno, vamos a empezar primero con, pues con el escorpión. ¿Me da un escorpión, por favor? One, please. Vamos a darle. A ver, ahí va. Teo, te compro el detalle. Ok. Ok. ¿Y eso es? Ok. Ok. Aquí viene. Estoy sudando del nervio. Es la primera vez en mi vida que me coma una cosa de estas, ¿eh? El escorpión. Déjame tocarlo primero. El escorpión. Nada más. Están los piquitos. Aquí no hacen nada. Es fuerte, pero se come. Es comestible. Sí. Ya. Ok. ¿Puedo usarlo? Sí. Just like this. Ya, venga. Mi primer bocado, primera vez en mi vida, escorpión, aquí en Tailandia. ¿Cómo? A su madre, espérame, espérame, ahí voy. Bravo. Crujiente. ¿Qué es eso? 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 Ahí está por dentro, miren. Está. No sabe mal. No sabe bien tampoco, la verdad. Este. Yo les puedo decir, se siente raro. Muy crujiente, eso sí, es muy crujiente. Este. ¿Esta parte se come también? ¿Esta también? ¿Esta también se come? Sí, come. Dice que no puede comer. Es una de las tenazas, me voy a comer una de las tenazas de la escorpión. Miren por dentro para que lo vean por dentro. Este está malo. A ver, este está rico tampoco, ¿no? No me encantó, o sea, no estoy pensando mañana en volver a comer escorpión, la verdad. Pero, ¿está bien? Otra mordida, ¿no? Digo, ya que estamos aquí. A ver. Mmm. Pero ya di lo que va. Está raro. Es una experiencia rara en mi vida. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? A eso venimos a Tailandia. Bueno, y ahora vamos a comer grillos. Ahí me tiene el grill. Soya. Pepper. Ok. Y listo, y nada más. Ándale. Y digo, con bigote. A ver, grillo yo creo que sí es de lo más familiar. Porque, a ver, no es que se coma a diario muy seguido en los países de Latinoamérica o de habla hispana. Grillo sí he comido varias veces en mi vida. Pero, a ver, pero nunca había comido un grillo tan grande de este tamaño. Me está recomendando que le quite las alas. Así es que le voy a quitar las alas. La misma señora y la gente de aquí de Tailandia me está recomendando que le quite las alas. Porque las alas, pues, de preferencia que no se comen. Y la parte de la patita, me dicen que la patita sí es rica. Pero que esta parte de la pata de preferencia no me la ponga porque se puede atorar por aquí en la garganta, en esta parte. Entonces, mejor vamos a quitar esta parte de la pata del grillo. Vamos a darle a la pata. Y esta parte la vamos a dejar acá. Y ahora sí. Me están diciendo que el grillo, la más, la parte más rica es la cabeza. Así es que vamos a zafar aquí lo que es la parte de la cabeza. Y que se sienta como una carnita así como que muy rica. Miren, a ver. Se me antojó como que con un guacamole y una salsita mexicana. Así es que bueno, aquí viene la última mordida al grillo. Me gustaría probar gusano de árbol de coco, ¿verdad? ¿Es árbol de coco? A ver. ¿Y este? ¿A este no le pone nada? ¿No? Es así nada más. Ok. Que rico, a ver. Bueno, pues, este es el gusano de árbol de coco. Me dicen que lo tengo que comer de una sola mordida así. Literal, tal cual. Ok, así es que ahí les va. Gusano de árbol de coco. Como que no tiene nada adentro, ¿no? Como que no hay mucho adentro que quiero entender. Está bien, sabe bien. Si está acompañado con algo más, los mexicanos dirían con un guacamole o algo así. Ok. Pero así solo, como que no le di tanto chiste, ¿eh? O sea, sí está bien, pero como que no le encontré mucho chiste. Como que no tiene nada adentro. O sea, el grillo tenía su carnita adentro. Este como que no tiene, pues, a ver, es un gusano, no tiene prácticamente nada. Pero como experiencia, pues, está bien, ¿eh? Pues, el gusano de árbol de coco. Oigan, me quedé con mucha curiosidad porque la verdad no le encontré mucho sentido aquí al gusano del árbol de coco. Así es que lo voy a abrir para verlo, pues, por dentro, ¿no? Porque prácticamente como que no sentí que tenía nada, pues, nada, o sea, nada, nada. O sea, no le vi ningún chiste, literal, ¿no? Porque así es que ahí les va. Y él está por dentro. Echa por dentro el gusano de árbol de coco. Déjame abrirle un poquito más. Si acaso como que tiene un poquito de, pues, no sé si será carnita o lo que será. Pero bueno, así es. Así es prácticamente. No hay mucho. Llegó el día de mi vida que tenía que comer una cucaracha. Es una cucaracha de agua dulce. Aquí me lo está preparando ya la señora. Y bueno, pues, ahora sí vamos a ver qué tal. Le está quitando, le está quitando las alas. ¿Por qué le quita las alas, eh? ¿Y las patitas también? ¿Ya saben cómo se comen? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, pues, ahí viene. Ya está. Parece que también le va a quitar el poquito la cabeza. Y solamente me está pasando, pues, prácticamente el cuerpo de lo que es la cucaracha. Está poniendo soya. Y algo de pimienta, ¿verdad? Ok, listo. Aquí viene mi mordida a la cucaracha. ¡Ay, güey! Primera vez en mi vida comiendo cucaracha en Tailandia. ¿Cómo? Cucaracha de agua dulce. Cucaracha de agua dulce, ¿verdad? Sí. Miren, así es por dentro la cucaracha de agua dulce, por cierto, vean. Sabe rica por la soya y la pimienta que le puso, pero la verdad sí la pimienta y la soya como que... Está padre como experiencia, pero no sé si todos los días buscaría comer cucaracha, ¿verdad? Pero está bien como experiencia. No sé si dejarlo a otro bocado. Bueno, pues ya, a ver. Nos todos los días comemos cucaracha. Así es que cucaracha de agua dulce. Bueno, pues vamos a comer ahora tarántula. Ya estoy listo. Un momento, pues, complejo. A ver qué tal. Es la tarántula, ok. ¿Puedo tener una de estas, por favor? Ahí viene. Vamos a ver qué le va a hacer. Soya. Ah, ok. O sea, no le va a quitar nada. No le va a quitar ni las patas ni nada. Así ya tal cual. ¿Listo? Ok. Aquí viene la tarántula. ¿Todo? ¿Se come todo? Sí. ¿Todo? Ok. Un bite, ¿no? Ajá. ¿De un bite? Ah, ¿de un bite? Hombre, ¿cómo qué? ¿De un bite? Sí. ¿De una mordida quieren que me coma la tarántula? Un bite. Ah, se me choca y a ver. Oigan, me están diciendo que me coma la tarántula de una sola mordida, pero se me hace... Es que vean, a ver, o sea, vean las patitas. O sea, como que es el animal del terror, ¿no? O sea, como que ver una tarántula caminando en tu casa o en el patio como que te da no sé qué, ¿no? Y además está grande. Está muy grande. Y están todas las... ¿Las patitas también se van a comer? Ay. Déjenme comerme una patita primero. A ver. A ver. No sé, me da mucha ansiedad, la verdad. Me da mucho, no sé qué me da. Estoy, no sé, de una sola. ¿Así? Ok. Tarántula en Tailandia por primera vez en mi vida. Y de una mordida, ¿eh? No sé, de una mordida, ¿no? ¿Qué? ¿Este morrido? ¿Cómo? Sabe raro, la verdad No quiero decir otra palabra porque aquí está mi amiga de Tailandia Pero sabe curioso Está ¿Qué es nada más eso? No, 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 bueno Ok, bien la experiencia, no la tarántula, la verdad No me fascinó, pero ok Bien como experiencia Bueno, pues estamos en este puesto donde he comido ya todo esto Lo que están viendo, escorpión, tarántulas, cucarachas, grillos De todo esto, gusanos de árbol de coco Estamos aquí en la Cowsham Road En la calle de los mochileros, aquí en Bangkok, en Tailandia A ver, señora Muchas gracias Oiga A ver, usted está aquí todos los días, ¿verdad? ¿Está todos los días? No, 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 no los días menos lunes Menos los lunes Y está desde las 5 de la tarde, ¿verdad? Me dijo más o menos Ajá, desde las 5 Oiga ¿De dónde saca todo esto? O sea, a ver Nunca había visto un puesto, un lugar Para cenar como el de usted en mi vida Estaba en muchos lugares, pero nunca había visto algo así Si, de donde lo saca? Dice que viene de afuera, de Bangkok, como rural, la ciudad que lejos de Bangkok. Y cada cuanto, por ejemplo, estos escorpiones son de cuando? Cocino hoy. Ah, lo cocino hoy? Cada día no quieren cocinar mucho para que tengan cosas frescas. Ok, perfecto. Y todos los tienen muy buenos. Oiga, y a poco lo cocina ahí? Allá adentro lo cocina? Sí? Ahí lo cocina? Wow, no, 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 no está. Oigan, pues a ver, este puesto es súper, súper famoso. Está en uno de los extremos de la Housen Road. Este, y es tan famoso que todos los turistas vienen y aunque no lo piden empiezan a tomar fotos. Todo lo que venden. Que si no compran, que si no hay fotos. No va y no cobro. Ok, y aquí tienen los precios. Y esta señora que es muy famosa aquí porque es la que tiene pues todo esto para Housen. Dicen que si se le vende mucho, pero se le vende también muchas veces por ahí de la una, dos de la mañana. Cuando muchos, pues cuando mucha gente va saliendo aquí de bares, de restaurantes o de antros, de discos. Entonces, bueno, está, es un lugar muy, muy cool. No funciona. ¡Ah! ¡Gracias!